de la Semana de la Ciencia, está dentro de la Semana de la Ciencia y también dentro de los actos que celebramos con la conmemoración del 80 aniversario de este Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Toroja. En primer lugar, quiero deciros que el taller consta de dos partes. En la primera parte voy a hacer una presentación de las formas que se deterioran las estructuras de hormigón para luego ir viendo qué técnicas tenemos para evaluar el daño que presentan las estructuras de hormigón y también hablaremos de las técnicas y las medidas que tenemos para prevenir un deterioro importante en las estructuras de hormigón cuando éstas están en medios muy agresivos. La primera pregunta que nos podemos hacer es, como vemos ahí, si el hormigón es un material eterno. O sea, al principio cuando se trabajaba en el hormigón decían, bueno, pues esto es como una roca, esto es un material que lo vamos a tener aquí de por vida, no vamos a tener problemas. Y de hecho, si nos fijamos aquí en el Panteón de Roma, tenemos que eso, la cúpula, que está formada por casetones de hormigón, masa, ha aguantado 19 siglos. Entonces, en ese sentido, tenemos que pensar que se podría conseguir estructuras de hormigón muy durables. Y de hecho, también sabemos que los romanos han sabido construir, como el acueducto de Segovia, estructuras que han durado mucho. También no conocemos, pero sabemos que algunas se les cañeron también prematuramente, me imagino. Pero nosotros en esta cuestión tenemos que pensar que realmente el hormigón no es eterno. ¿Por qué? Pues el hormigón sabemos que es un material compuesto. Es un material que funciona muy bien por sí solo a compresión. Pero, sin embargo, cuando lo queremos utilizar a tracción o a flexión, el hormigón tiene unas características muy pobres y por eso tenemos que poner acero. Y el acero, precisamente, es el que nos va a dar la primera causa y la más importante del deterioro de las estructuras de hormigón armado. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí tengo dos casos que lo veáis. Uno de ellos es muy conocido, el problema del cemento aluminoso. El cemento aluminoso se utilizó en los años 60 porque tenía la propiedad de que podía fraguar en tiempos muy rápidos. Entonces, esto hacía que podíamos fabricar gran cantidad de material prefabricado, vidas prefabricadas, precisamente porque el proceso de fraguado era muy rápido. Pero este material, desgraciadamente, se ha visto que en condiciones determinadas de humedad y temperatura tiene unas reacciones intrínsecas dentro del material que lo hace más poroso, como era inicial, y esta porosidad hace que el material pierda resistencia y sea más susceptible a que entren los agresivos y, por tanto, dañen al material. Este problema que ha ocurrido en España y lo hemos conocido todos por la prensa, precisamente ocurría en las cocinas y los cuartos de baño, que era precisamente donde tenemos humedad. Porque, como veremos más adelante, es el agua, el agua en los poros del hormigón, el que produce siempre los daños. Si tenemos un hormigón seco, sin agua, la mayoría de los daños que vamos a ver no se producen. Y luego el otro tema que pongo aquí es el de una estructura cerca del mar. Una estructura cerca del mar, sabemos que la vamos a encontrar deteriorada en un tiempo bastante corto. ¿Por qué? Porque en el mar hay cloruros y, como veremos más adelante, los cloruros es la causa principal de que las armaduras, que como veremos están normalmente pasivas dentro del hormigón, se despasiven y empiezan a atacarse. Esto es otro tema. Por tanto, el hormigón no es eterno. Y si no es eterno, pues tendremos que tomar medidas para hacer que la vida útil de las estructuras sea lo más larga posible. Por ejemplo, si hacemos este análisis de ver cuáles son las casas de fallo de las estructuras que tenemos, vemos que hay muchas estadísticas, pero podemos decir que una mayor parte de los fallos es debido a un mal proyecto. También es muy importante los fallos que ocurren por una mala ejecución. Pero si pensamos en una estructura singular, donde el proyecto es muy bueno y la ejecución va a ser muy buena, son los materiales los que realmente tienen que aguantar y resistir la vida útil de esa estructura. Pero, ¿qué es lo que pasa con los materiales? Los materiales, como vemos aquí, están sometidos a una serie de agentes que le van a hacer daño. Por ejemplo, hay acciones mecánicas, como pueden ser la abrasión, la erosión, impactos o explosiones que le van a dañar al material. Hay medidas físicas, como son el hecho del hielo de hielo o el fuego, que va a deteriorar ese material. Hay causas estructurales, como son las cargas excesivas o cargas cíclicas, que también van a deteriorar la estructura. Reacciones químicas, que las vamos a ver ahora, arido-álcali, ataque por aguas o ataque por sulfatos. Y el tema de la corrosión, como he dicho, de las armaduras, que es el factor más importante y, por tanto, el taller va a estar más bien, y ahora veremos por qué, dedicado a ver cómo evaluamos el daño por corrosión de las armaduras. Las armaduras, como veremos, se van a corroer debido a una carbonatación o la influencia de los crudos o un caso especial, que es el de corrosión bajo tensión. ¿Qué solución tenemos para evitar o actuar sobre estas causas que deterioran el hormigón? Pues lo que tenemos que hacer es saber evaluarlas, y de eso vamos a hablar en este taller, y monitorizar en las estructuras, que también vamos a ver. Es muy interesante que en las estructuras pongamos una serie de sensores que nos vaya diciendo cómo va el paciente, en este sentido, hablando figuradamente. Entonces, tenemos que, por todos estos ambientes, como vemos, la estructura se degrada y se producen fallos. Estos fallos pueden llegar a ser, incluso, a tener pérdidas de vidas humanas y grandes pérdidas económicas. La forma como tenemos para garantizar, como he dicho, la durabilidad es conocer las técnicas de diagnosis del daño de las estructuras, medidas preventivas que hagan que el hormigón sea más resistente frente a un medio muy agresivo, medidas protectoras y saber también reparar las estructuras dañadas. Vamos a repasar rápidamente los daños que son específicos del hormigón para luego ya centrarnos, como digo, en los daños de las armaduras, porque realmente, como he dicho, el daño de las armaduras es el más importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver que los daños, estos tres, que son los más importantes, junto al fuego que producen el hormigón, estos daños, la normativa actual sabe luchar contra ellos y sabe frenarlos. Ahora lo vamos a ver. Y también es muy importante, y por eso subrayo aquí, decir que sin agua en los poros no hay degradados. Todos estos fenómenos que vamos a ver están relacionados con el agua en los poros. Y por tanto, el hacer un hormigón menos poroso siempre va a ser más resistente a estos daños. Bueno, la reacción árido-álcide es una reacción que tienes entre los álcides, que siempre están presentes en el hormigón, siempre tenemos en el hormigón álcides, con áridos que son reactivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se forma un gel con esta reacción entre los álcides y los áridos, es un gel de silicato cástigo que produce reacciones expansivas porque es más voluminoso y hace que el hormigón se fisure, como vemos en esta figura de aquí. Entonces, esta fisuración, la humedad y la temperatura contribuyen, como digo, de una manera para acelerar este proceso. El otro tema es el ataque por sulfatos. Por ejemplo, en la parte este de Madrid tenemos muchos terrenos con sulfatos en el suelo. Estos sulfatos, si no los tenemos en cuenta, puede ocurrir una degradación porque se produce un fenómeno entre los sulfatos que hay en el suelo y que van subiendo a través del agua por los poros hacia el hormigón, como vemos aquí en las columnas, y los aluminatos que siempre tiene el hormigón. Se forma una sal denominada etringita que es 250 veces superior en volumen al material base y esto produce también reacciones expansivas y produce este daño, como vemos, están entrando los sulfatos y está dañando este pilar. Y, por último, el otro tema relacionado es este de aquí, que es el ataque por hielo de hielo. Sabemos que el agua, cuando se hiela, aumenta un volumen en el 9%. Este aumento de volumen crea presiones hidráulicas que producen también la fisuración del hormigón. Aquí vemos una foto que, como podéis pensar, hemos tenido que ir a los países nórdicos, que es donde realmente tenemos temperaturas muy bajas, vemos por los niños rubios, y, sin embargo, en Sevilla no vamos a encontrar este problema, pero sí lo encontramos en los países nórdicos. Entonces, para terminar el tema, vamos a hablar también de una forma de daño que no es tan estructural, pero sí es un daño que molesta mucho en los edificios, que es el daño de las eflorescencias. En realidad, los materiales de construcción, ladrillos, hormigón y tal, tienen sales que se disuelven, estas sales van difundiendo, y cuando llegan a la superficie, el agua se evapora y quedan esas sales en la superficie que hacen estéticamente tan feo. Y, por último, tenemos el efecto del fuego. Aquí tenemos, y todos recordamos, el incendio del edificio Windsor de Madrid. El fuego lo que hace es que, debido a la coeficiente de dilatación del hormigón en las armaduras, pierde la adherencia que tiene que haber entre el hormigón y la armadura, hay una pérdida de espesor de recogimiento porque se deslamina, hay explosiones, y se va perdiendo el hormigón de la superficie. También se produce una resistencia de los materiales, debido a las temperaturas, cuando pasas de temperatura de 360 grados, los materiales ya no resisten lo mismo, y al mismo tiempo también le pasa al acero. El acero, cuando sube de temperaturas por encima de 250 grados, su resistencia mecánica también se altera. Bueno, aquí he puesto la normativa que tenemos de distribución del hormigón estructural porque esta normativa nos dice cómo podemos luchar contra estos fenómenos que deterioran el hormigón. O sea, tenemos soluciones para evitar este daño. Por ejemplo, cuando estamos hablando de reacciones árido-álcale, que este ocurre principalmente, por ejemplo, en tema de presas, cuando tienes un hormigón en masas, sabemos que ahí debemos de tener mucho cuidado que los áridos no sean reactivos. Entonces, la norma nos dice cómo debemos saber si el árido es reactivo o no. Y cuando sean reactivos, eso es apartarlos. Y además, como es una reacción entre el árido y el alcalí, hacer que los álcales que tengan este hormigón no sean muy altos para que la reacción no sea violenta. Entonces, teniendo en cuenta estas dos cosas, evitamos esta reacción árido-álcale. ¿Qué pasa con los sulfatos? Lo mismo. Si yo voy a edificar, a hacer un edificio en un sitio donde tengo sulfatos en el suelo, lo que me dice la norma es que tengo que coger un cemento sulforesistente. Es decir, que los sulfatos no le dañan. Lo hay. Hay una solución. Lo que pasa es que hay que conocerlo y saberlo. Y luego también, cuando tengo el problema de heladas en países fríos o en alta montaña en una edificación, lo que hago es que le meto un aditivo al hormigón que crea unos volúmenes de aire, que en estos volúmenes de aire ocluido hacen que ya el agua pueda expandirse y no dañar al hormigón. También hay una solución y lo marca la EH. Las técnicas de prevención son muy importantes para que las armaduras sean durables. Lo primero que hay que hacer es, como digo aquí, hacer una selección de la forma estructural adecuada. Porque, por ejemplo, en un puente, en un puente la mayoría de las veces que nosotros vamos a volar un puente y vemos daños es porque no se ha tenido en cuenta la evacuación del agua bien. Es decir, una tontería como pueden ser, por ejemplo, las hojas ahora en otoño del árbol, los árboles caen, me tapan la rejilla donde tiene que tener el agua, se queda ahí acumulada el agua y ese agua es el que ya, como decimos, empieza a dañar al hormigón. Si estuviese seco no lo dañaría. Entonces, lo que tengo que hacer es diseñar bien la estructura para que no se quede agua acumulada. Eso parece una tontería, pero hay muchos fallos de este tipo en las construcciones. Luego también es muy importante que en la selección, por ejemplo, un puente, que yo pueda entrar por debajo del tablero y poder evaluarlo por dentro. Pues esto que es una cosa sencilla, hay veces que para poder entrar allí hay que ser un espeleólogo y hacer un laberinto hasta que llegas adentro del cajón. Es prácticamente imposible. Hay que hacer un sistema que se pueda mirar por dentro del puente y poder evaluarlo. Es lo que digo selección adecuada. Luego también hay que ver el espesor de recubrimiento. Esto lo dice ya la norma. Cuando yo tengo una atmósfera, un ambiente muy agresivo, lo que hago es que la armadura la alejo de la superficie para que tarde más tiempo en llegar el agresivo hasta la armadura. Esto lo dice la norma. También tengo que tener en cuenta la apertura máxima de fisura, porque la fisura me va a entrar muy rápidamente el agua y va a perder mecanismo mecánico en el hormigón. Es muy importante que la calidad del hormigón sea buena y sobre todo en la capa exterior, que no se le da importancia. Si la capa exterior yo la cuido y la hago que sea muy poco porosa, sé que por ahí le va a costar entrar los agresivos ambientales. Y luego ya en aquellos casos en que las condiciones son muy agresivas, la norma también me dice, y lo veremos, que hay que adoptar medidas de protección de las armaduras y recorrimientos protectores sobre el hormigón para hacerle que aguante el tema. Eso lo veremos más adelante. Entonces, ¿cómo hacemos un hormigón que sea durable? Pues para que sea un hormigón durable, una de las condiciones importantísimas es bajar la permeabilidad y la porosidad, porque por ahí es por donde entran los agresivos. Entonces, ¿cómo lo hago esto? Tengo que tener la relación agua-tenido. Cuando más agua y menos cemento pongo, más poroso es, y entonces ese cemento va a ser menos durable. Tengo que hacer una buena compactación, es decir, que el cemento se quede bien compactado para que no queden entradas libres de los agresivos hacia el interior. El contenido adecuado de cemento, los bigones pobres en cemento son mucho más porosos, y el curado. El curado es muy importante. Muchas veces hemos visto que cuando se están haciendo estructuras nuevas, a lo mejor en climas verano, en climas muy calientes, vemos que rocían con agua, porque lo que queremos es que el curado se haga lentamente y se haga bien para que el material sea durable. Bueno, visto ya el tema de que los ataques al hormigón, la norma lo tiene bien controlado, vamos a ver por qué las estructuras mueren por la corrosión de las armaduras. Bueno, en primer lugar, a modo esquemático, sin asustarse en este gráfico, podemos ver que es un gráfico que nosotros utilizamos mucho, porque en ordenadas estamos poniendo los potenciales que tiene la armadura de hierro, de acero, y frente al pH. Resulta que el hormigón tiene un pH muy alcalino, del orden de cerca de 13, el pH es muy alcalino. Entonces, si vemos en este diagrama, en esos pH tan alcalinos, que estamos aquí, del orden de 13, la armadura en este diagrama está en una zona pasiva. Es decir, no va a haber corrosión. ¿Y no va a haber corrosión por qué? Porque en esas condiciones se va a formar una película sobre el acero, muy protectora, muy fina, pero muy protectora y muy resistente, que impide que el agresivo llegue a la armadura. O sea, es un freno total. Mientras el hormigón tenga ese pH de 13, podemos estar tranquilos, porque la capa pasiva de la armadura hace que la armadura no se corroa. Pero, ¿qué es lo que pasaría si por algún motivo yo me desplazo a pH menos alcalinos? Si voy en esta dirección, veo que me meto en una zona de corrosión. ¿Y cómo se hace que el hormigón, ahora lo veremos, el pH sea menos alcalino? Pues un fenómeno que vamos a explicar ahora de la carbonatación, que es que el CO2 que hay en la atmósfera va carbonatando el hormigón y va haciendo que el pH vaya bajando y cuando baja me llega a esta zona. Pero también hay otra forma de que se rompa la capa pasiva y esa es los cloruros. Los cloruros, cuando llegan, van emigrando desde la superficie hasta la armadura, cuando llegan a esa capa pasiva, a donde alcanzan una concentración de cloruros, de sal suficientemente alta, rompe en ese punto la capa pasiva y crea una corrosión que, como veremos ahora, es una corrosión localizada y muy peligrosa por picaduras. Bueno, la corrosión, en realidad, tampoco estamos aquí para dar mucha teoría, pero lo que sí digo es que normalmente en un material se corroe porque hay zonas anódicas o activas y zonas catódicas o pasivas. Entonces, si tenemos una zona anódica y una zona catódica y encima tengo un electrolito, entonces se produce en el ánodo una pérdida de electrones y una oxidación. El hierro, por ejemplo, pierde electrones, dos electrones y pasa a formar hierro ferozo que se disuelve y voy perdiendo material como vemos aquí y luego hay una reacción catódica que es el oxígeno que se reduce formando baches. Entonces, si yo, por ejemplo, es lo que se dice, si no tengo agua, no tengo electrolito, no hay corrosión, pero también, por ejemplo, si yo consiguiese eliminar totalmente el oxígeno, la corrosión la disminuiría mucho porque se necesita esta reacción catódica. O sea, que tienes que tener un ánodo, un catódico, y un material catódico como puede ser el oxígeno o pueden ser también los protones en otros casos. Este gráfico luego nos va a servir para ver que yo, hay un sistema de protección, luego pasaremos por él, que si yo consigo, tengo una armadura que está ya corroyéndose, fijaros que yo puedo, si lo obligo a bajar el potencial a estos valores tan negativos, entro en una zona que ponéis ahí de inmunidad. O sea, que yo puedo, en unas condiciones donde tengo cruduros, tengo el hormigón carburotado, se está corroyendo, pero yo puedo hacer una acción, que luego veremos cómo es, que lo llevo a la zona de inmunidad y mientras esté haciendo exacción, que ahora lo veremos, protección catódica se llama, le llevo a unas condiciones de inmunidad y el hormigón nos ataca. Eso lo veremos más adelante. Bueno, muy importante las tres formas que tenemos básicas de corrosión. Tenemos una corrosión por carbonatación, que luego lo veremos en el taller. El CO2 entra dentro del hormigón y lo va carbonatando. Cuando lo carbonata, el pH baja y entonces, al bajar el pH, se produce una rotura de esa capa pasiva que tenemos tan protectora y se produce una corrosión que llamamos uniforme, porque es uniforme en toda la superficie. Esta corrosión uniforme es la que a nosotros menos nos preocupa porque vamos viendo la pérdida de sección y la tenemos controlada y podemos conocerla. Pero, sin embargo, cuando es el ataque debido a los cloruros, pues en este ataque, como digo, es distinto porque se alcanza una concentración crítica de cloruros en un punto y en ese punto se rompe la capa y crea una corrosión localizada, que se produce una pérdida de sección, que esto es muy grave, porque esta pérdida de sección tan localizada con muy poca pérdida de masa, se produce un ataque que puede seccionar la armadura y entonces perder la capacidad portante que tiene esa estructura. Eso es muy importante. Y luego todavía hay otro problema de corrosión que veremos rápidamente que es la corrosión bajo tensión que tienen las armaduras que están pretensadas, porque las armaduras estas de acero pueden estar pasivas, sin tensar, y hay otros casos que se utilizan tensadas para hacer que lo mejor sea más resistente. En estos casos, cuando hay tensiones, cuando está trabajando bajo tensión, hay un problema de corrosión bajo tensión que este es fisurante, se producen unas fisuras y como veremos más adelante son muy peligrosas también. En el taller, vamos a ver, cuando pongo aquí en el taller es que lo vais a ver, vamos a ver cómo evaluamos si una estructura está carbonatada. Lo que hacemos, luego lo explicarán en el taller, cogemos un testigo de la armadura y podemos ver, haciendo un corte, como veréis, podemos ver cómo avanza la carbonatación, aquí tenemos esta es la superficie lo que ha avanzado porque utilizamos un aditivo que colorea, cuando está en alcalino se queda de este color tan llamativo y la parte que está carbonatada no se colorea. Entonces, el avance del frente de carbonatación lo vamos a ver con esta técnica, sacamos un testigo, rompemos la probeta, echamos la fenotaleína y vemos el avance de la carbonatación. Como digo, la carbonatación es una reacción del CO2 con los alcalis, se produce carbonato y entonces, como pierdo los alcalis, es por lo que el pH va bajando. La carbonatación nosotros la ensayamos y lo vais a ver de unas formas naturales, pero también tenemos ensayos acelerados donde aumentamos la concentración del CO2. El CO2 que hay en la atmósfera es afortunadamente muy bajo, 0.04%. Entonces, si nosotros queremos estudiar la cinética de carbonatación de un nuevo hormigón, tardaríamos mucho tiempo en ver si el hormigón es bueno o malo. Entonces, lo que hacemos es hacer ensayos acelerados en cámaras donde subimos el nivel de carbonatación y de esa manera podemos ver el avance y la cinética en hormigones nuevos. El otro tema, como decía, muy peligroso es el ataque por cloruros. Esto lo vamos a notar, por ejemplo, en una estructura que está cerca del mar. En cerca del mar el efecto spray de la atmósfera marina hace que los cloruros lleguen hasta una cierta distancia de la superficie del mar y esos cloruros van entrando en la estructura y dañan. Pero también lo tenemos, por ejemplo, en puentes de alta montaña donde se echan sales de deshielo. Incluso aquí en Madrid también están echando sales de deshielo. Estas sales que se echan pues tienen sus ventajas pero también tienen sus inconvenientes. O sea, que eso es lo que hay que valorar porque por un lado dice la ventaja sí, evito que se patinen los coches, que se caigan las personas y tal, pero también tienen inconveniente de que estamos metiendo sales en el subsuelo y estas sales en estructuras o en puentes, por ejemplo, muy peligrosas y también en las zonas de ciudades puede ser peligroso. Yo he visto, por ejemplo, que en ciertos países como Austria vi que en vez de echar sales pues echan arena. arena para que no te resbales. No sé la efectividad que tiene pero bueno, hay que plantearse ese problema que lo que trato de solucionar por un lado puedo meter inconveniente por otro con las sales. La corrosión está, como digo, por picadura, fijaros aquí la pérdida de sección tan importante que tiene y que hace que el material sea muy, ya la estructura pierda la carga portante. Lo vais a ver en los talleres, tenemos métodos para, es muy importante para conocer el coeficiente de difusión. ¿Qué es lo que nos interesa a un ingeniero que diseña una estructura? Pues saber cuánto tiempo va a tardar el cloruro o el frente de carbonatación en llegar hasta la armadura porque ese tiempo si digo, bueno, tarda 30 años, pues ya sé que durante los 30 años puedo estar tranquilo porque como no ha llegado el agresivo no va a pasar nada y a partir de los 30 años que ya ha llegado el agresivo ahí voy a tener que tomar medidas preventivas para ver si quiero frenar la corrosión. Entonces, nosotros estamos muy interesados y lo vais a ver en el taller en ver cómo calculamos coeficiente de difusión de una forma acelerada o no acelerada o natural. Eso lo explicarán luego en el taller. El tema de la corrosión bajo tensión como he dicho es un tema donde se tiene que dar las tres condiciones. El material que sea susceptible a la corrosión suelen ser materiales de acero de altas resistencias. El medio, hay medios que producen un pequeño picadura y eso hace de entalla y esa entalla hace que propague la fisura de una manera rápida y que haya tensiones. Si se dan estas circunstancias pues puede ocurrir como aquí vemos aquí vemos un acero de alta resistencia en el que se utilizan las estructuras pretensadas que le hemos ensayado al aire en un medio inerte y vemos esta curva que hay una zona que alcanza la carga máxima pero luego todavía se sigue deformando. Esto a los ingenieros les encanta porque si se sigue deformando es un material que avisa que si se deforma se ven fisuras y te avisa de que aquello hay un problema. Si el material rompe de esta forma que alcanza la carga máxima y no se deforma y rompe y no te avisa y esto es lo que no queremos. Pues cuando estás metido en un medio susceptible de corrosión bajo tensión rompe de esta manera y esto pasa por ejemplo en un acero dúple que tiene una larga deformación antes de romper pero cuando está en un medio que fragiliza fijaros que poca deformación tiene con respecto a ese. Esto es corrosión bajo tensión. El ejemplo que ponemos de corrosión bajo tensión es este de aquí. Por ejemplo en tuberías hay muchas tuberías que todavía tenemos que son estructuras de hormigón que están con cables pretensados. En determinadas circunstancias hemos visto roturas catastróficas de estas conducciones de agua salubre o agua normal o aguas de todo tipo. Entonces fijaros aquí que se ha producido corrosión bajo tensión y se hicieron unos ensayos de sacar estos cables después a ver cómo estaban y se veían que encontrabas estos tres tipos de cables. Cables que tenían todavía una cierta deformación no estaban fragilizados pero mirad estos dos cables son muy frágiles ya. Les había atacado tenían unas entallas unas picaduras que habían hecho prematerial con la tensión se propaga la fisura y romba. Y vemos este tipo de rotura frágil. Y este es el ejemplo que pongo yo también porque la corrosión bajo tensión nos preocupa mucho porque no avisa. Mientras que la corrosión normal siempre se fisura el hormigón y salen los óxidos y vemos una estructura que vemos la salida del óxido que están ya con los óxidos saliendo y esta estructura está dañada. Pero es que en corrosión bajo tensión tiene la estructura aparentemente totalmente nueva y resulta que aquí por ejemplo en el Palacio de Congreso de Berlín que se hizo en el año 57 y en el año 80 colapsó por la noche afortunadamente no había nadie no hubo víctimas pero colapsó sin avisar nadie preveía que aquello podía estar tan mal porque no se veían manchas de óxido por fuera y luego ya se restauró en el 81 y quedó así. El tema de la corrosión es tan importante porque produce cuatro formas de hacer daño una de ellas es esta de aquí sabemos que la adherencia que tiene que haber entre el hormigón y la armadura es importante porque precisamente para que funcione la sinergia entre los dos materiales tiene que haber unas adherencias buenas si no hay adherencia y desliza aquello no funciona entonces esta adherencia que inicialmente es buena porque las armaduras tienen unas corrugas unos resaltes estas adherencias se pierden porque los óxidos que se producen son poco adherentes entonces la adherencia la pierdo eso es malo pero también tengo que se producen fisuras porque los productos de corrosión son más voluminosos crean tensiones y fisuran el hormigón si fisuran el hormigón y llega la fisura hasta la superficie y por ahí entran rápidamente los agresivos otra vez adentro y también es malo pero luego también hemos notado que hay una pérdida de utilidad el material que al principio era dútil es decir que tiene una deformación debido sobre todo cuando tienes una corrosión por picaduras que concentra las tensiones en la picadura ese material cuando rompe es mucho menos útil eso es malo también y luego por otro claro lo que es evidente es que estoy teniendo una pérdida de excepción del material y esta penetración del ataque que decimos produce que la estructura aguante menos llega un momento en que la estructura puede colapsar porque ya no tienes acero este diagrama es muy intuitivo le llamamos de útil porque normalmente ponemos en ordenadas el grado de corrosión frente en arcisas la vida útil y vemos que hay dos periodos el primer periodo lógicamente es el tiempo que tardan los agresivos el CO2 o los clurus en llegar hasta la armadura ahí no ocurre nada sabemos que van entrando los agresivos pero no ocurre nada cuando llegan a la armadura es cuando empieza a degradarse la estructura y esta pendiente de degradación será mayor o menor en función de la cantidad de oxígeno que sabemos que necesita de la cantidad de agua que tengan los polos y de la temperatura entonces esta pendiente puede ser mayor o menor con lo cual a corto o a largo la vida en función como digo de estas condiciones ¿qué es lo que nos interesa? nosotros nos interesa conocer muy bien el periodo de iniciación y cómo lo conocemos a base y lo vamos a ver en el taller de cómo conocemos los coeficientes de infusión cómo avanza el frente de CO2 o de cloruros y también nos interesa saber una vez que está saber agresivo saber medir a qué velocidad se está atacando la armadura y eso también lo vamos a ver en este taller la velocidad de propagación es otra técnica que vamos a medir en este taller aquí se puede ver si tenemos la capacidad portante cómo es realmente la vida en una estructura este es el tiempo de vida tenemos un límite ya inaceptable que ya el material podemos decir que ya no aguanta y esto es lo que llamamos vida útil pero de la vida útil hasta la capacidad mínima que tiene la estructura hay todavía un tiempo que nos permite reparar la estructura que es una vida que llamamos residual pero cuando se alcanza ya la tensión de colapso este periodo de aquí a aquí es el margen de seguridad que se le suele dar a la estructura antes de calumbo entonces para asegurar la durabilidad y la seguridad de las estructuras tenemos que hacer dos cosas por un lado es saber medir la corrosión y es lo que vamos a tratar de enseñarnos en este taller como lo hacemos con técnicas no destructivas saber ocultar las estructuras es decir yo voy en la estructura y allí medir hacer ya lo veremos un mapa de corrosión o verificar la eficacia que tiene un sistema si lo he reparado saber si funciona o no funciona eso es lo que necesitamos y luego también muy importante nosotros estamos trabajando en eso en monitorizar la estructura es decir embeber dentro del hormigón sensores que nos van diciendo cómo varía la temperatura cómo varía la humedad dentro del hormigón cómo varía la velocidad de corrosión etcétera etcétera que nos diga incluso nosotros podemos ya monitorizar una estructura en la coruña y recibir en nuestro ordenador estos sensores vía inalámbrica nos llega la información y ver cómo evoluciona para saber si es el ritmo o no el ritmo entonces las técnicas que tenemos y vamos a ver en el taller para medir una estructura si se está corroyendo o no son el potencial de corrosión la resistividad que tiene el hormigón que es la cantidad de agua que pueda tener los poros y la intensidad de corrosión las dos primeras medidas son cualitativas y la segunda medida es cuantitativa entonces empezando por el potencial de corrosión en realidad es una medida que yo necesito simplemente un voltímetro sensible un electrodo de referencia esto es un electrodo de laboratorio o esto es un electrodo que luego lo veréis físicamente un electrodo de referencia y la armadura entonces conecto conecto la armadura al electrodo de referencia que es un electrodo que mantiene el potencial constante y mido el potencial que tiene la armadura entonces mirando ese potencial con el voltímetro yo puedo saber según los valores que encuentra por ejemplo estos son dos electrodos distintos pero por ejemplo utilizando el dióxido de manganeso si el potencial que me está dando es más negativo que menos 375 miligoltios estoy tranquilo la armadura está pasiva tiene esta película protectora entonces es una medida muy fácil hombre tengo que llegar a la armadura tengo que hacer una cata y pinchar en la armadura necesito pinchar en la armadura pero pincho en la armadura pongo el electrodo encima del hormigón y voy mirando si el potencial está más bajo de menos 375 está pasiva si está en un estado intermedio puede hacer una corrosión ligera y si ya es muy negativo como vemos ahí menos 525 ya el riesgo de corrosiones alto o sea que nos da un mapa nosotros por ejemplo tenemos equipos vamos a un tablero y tenemos equipos que podemos hacer un mapeo rápido de un tablero o un puente y podemos ver con este mapa qué zonas son las peligrosas por ejemplo aquí las zonas peligrosas las que están más negativas de menos 350 con respecto a este electrodo sé que son las zonas donde hay una corrosión elevada entonces ya una vez que he detectado las corrosiones que hay una corrosión elevada lo he detectado solamente cualitativamente entonces puedo ir con mi equipo que mide cuantitativamente la velocidad de corrosión que es más complicada pero vamos a ver cómo se hace y puedo ver evaluar a qué velocidad se está corroyendo el puente luego la otra medida muy importante es la resistividad porque la resistividad nos dice la cantidad de agua que tienen los poros entonces saber medir la resistividad es muy importante si está seco tenemos varios sistemas luego lo veremos de cuatro puntas sobre todo disco y con esta tabla también la hacemos si el hormigón tiene una resistividad muy alta pues yo sé que aunque haya agresivos o aunque esté carbonatado mientras esté esa resistividad ahí en ese tiempo no hay corrosión si yo por ejemplo he conseguido evitar en un puente que estaba corroyéndose porque estaba carbonatado y tenía clurros consigo secarlo y evitar que llegue el agua otra vez pues aunque tenga los clurros evito la corrosión si tengo una resistividad ya intermedia el riesgo de corrosión es moderado y si la resistividad es baja el riesgo de corrosión ya es elevado porque tiene mucha agua en los poros aquí vemos algunos aparatos que vais a ver para medir resistividad en estructuras y la técnica más importante para nosotros es la medida de la intensidad de corrosión porque es una medida cuantitativa nos dicen en el momento en que medimos a qué velocidad se está corroyendo eso es muy importante para hacer un diagnóstico de la estructura a futuro entonces la medida de la velocidad de corrosión afortunadamente nosotros tenemos un método no destructivo y bastante sencillo porque en realidad lo único que hacemos es dar una polarización utilizamos luego lo veremos en la práctica más fácil utilizamos tres electrodos el electrodo de la armadura la armadura que es la que quiero medir un electrodo de referencia también y el utilizo también un electrodo auxiliar entonces lo que hago es entre el electrodo de referencia y el electrodo de la armadura de trabajo que llamamos le damos una diferencia de potencial de tan solo más menos 20 milivoltos que es una cantidad tan pequeña que yo no altero el sistema por eso es un método no destructivo puedo seguir midiendo y tal y no la altero o sea veo la cinética real que tiene la estructura y entonces con la medida sencilla del salto de potencial lo que hago es medir por ese salto de potencial la intensidad que pasa entre la armadura y el electrodo auxiliar luego lo veremos que en la práctica se ve mejor y entonces si cojo el salto de potencial que es 20 milivoltos y miro el salto de intensidad el cociente me da una resistencia pues esta resistencia es lo que llamamos nosotros resistencia de polarización y esta resistencia de polarización es la medida clave para saber a qué velocidad se está corriendo ¿por qué? porque entonces me voy a la ley que algunos conoceréis que es la ley de Faraday porque la intensidad de corrosión es inversamente proporcional como digo a esta medida de resistencia este es el área y esta es una constante y entonces con la ley de Faraday me permite sabiendo la intensidad de corrosión calcular la pérdida de peso en material y si calculo la pérdida de peso en material puedo calcular también la penetración sabiendo la densidad lo que va penetrando lo que voy perdiendo de diámetro la armadura o sea que es interesantísimo entonces ya nosotros tenemos unas tablas que en función de los valores de intensidad podemos tener intensidades muy elevadas o poco peligrosas entonces esta medida es una medida cuantitativa muy interesante que vais a ver en el taller nosotros utilizamos este tipo de probetas u otros y con estas probetas podemos hacer cosas como esta por ejemplo aquí se está viendo la velocidad de corrosión en función del tiempo con esta técnica no destructiva y se ve cuando la armadura está muy cerquita de la superficie a 1,5 cm la velocidad de corrosión es mayor que si la armadura la he puesto a 7,5 cm de la superficie porque tarda mucho más en llegar los agresivos a ella entonces veo la cinética de corrosión en los dos casos y aquí por ejemplo se ve cómo varía la intensidad de corrosión en función de la época del año ¿cuándo voy a tener más corrosión? pues precisamente por un lado la temperatura sabemos que aumenta la corrosión pero es que en verano están secas por eso encontramos que en verano la intensidad de corrosión es baja y sin embargo en invierno que la temperatura hace que la corrosión sea más baja es menos corrosión pero sin embargo sí que hay corrosión los picos los vemos en invierno porque hay humedad en invierno llueve más y están los poros acudados y esto nos permite sacando la integral de esta estructura pues conozco la pérdida de peso que ha tenido desde que empezó la estructura lo único que tengo que calcular es la integral para calcular la pérdida de peso muy sencillo bueno una cosa muy importante es saber medir la velocidad de corrosión en estructuras reales que es otra cosa que vamos a ver en el tabier como veis aquí y es que el problema que existe en el laboratorio yo puedo calcular perfectamente la intensidad de corrosión porque conozco el área o sea yo el área de la probeta que voy a estudiar lo que hago es que la pongo una parte que va a estar sometida al medio y la demás la encinto para que no la ataque el medio entonces como conozco el área sé cuantificar exactamente los miligramos por centímetro cuadrado que pierde pero cuando voy a un puente yo no conozco el área salvo que hiciera una cosa de este tipo es decir que pusiera un electrodo de referencia como vemos aquí esta sería la armadura de la losa de un puente y pusiera un electrodo auxiliar de la misma longitud que el puente entonces la corriente sí que pasa del electrodo auxiliar a la armadura y entonces sí que conozco el área pero esto es inviable llevar un electrodo auxiliar por lo largo del puente y cada puente tiene sus formas entonces es muy difícil cuantificar a no ser que hagas un equipo como el que se enseñó en este instituto junto con Geocisa en el principio que es que lo que hacemos es confinar la corriente es decir luego lo explicarán tenemos un sensor donde la corriente en vez de irse más o menos a más o menos distancia en función de la humedad con lo cual no conozco el área la obligas la corriente a ir justamente debajo de este sensor luego lo explicarán y entonces al conocer el área yo puedo ir a un puente con este sensor e ir midiendo velocidad de corrosión cuantitativa porque conozco el área este es un método que tenemos patentado y hay muy pocos aparatos en el mundo que puedan hacer lo mismo que este método se llama un sistema de confinamiento de controlado de la corriente fundamental porque si la corriente va y no la puedo controlar no sé el área no sé en qué área estoy haciendo la medida eso es importantísimo luego también el tema como hemos dicho es importante de sensores meter sensores en los puentes tenemos sensores de potencial de corrosión medir deformaciones medir la cantidad de oxígeno etcétera lo veremos en esto y luego deciros que hay unas tecnologías para valorar estructuras pasar rápidamente estos son algunos ejemplos que vamos a ver muy rápidamente por ejemplo la velocidad de ultrasonidos pues la velocidad de ultrasonidos parece que no pero en función de la calidad del hormigón si ponemos aquí la resistencia del hormigón y la velocidad con que pasa el sonido de un sensor a otro vemos que los hormigones que son de mayor resistencia la velocidad es mayor o sea que la velocidad de ultrasonidos nos permite conocer la calidad del hormigón y es decir se puede hacer una tabla diciendo que si un hormigón tiene una velocidad mayor de 4,5 km por segundo el sonido es un hormigón excelente y si tiene velocidades más bajas es malo si es muy poroso tiene aire entonces el sonido se transmite peor o se tiene fisura por ejemplo también y también con los ultrasonidos podemos ver a qué distancia está una armadura o ver el expresión de una losa etcétera esto es una de las técnicas quiero pasar rápidamente otra de las técnicas para ver un daño si en una estructura o no puede se hace una radiografía como nos hace nosotros en hospitales pero claro esta técnica que veis aquí hace que tengamos que cortar el paso de peatones y de coches y te estoy diciendo la medida que tarda bastante ¿por qué? porque los rayos X no se pueden exponer a la gente esta medida es interesante pero tiene esa limitación y nos permite ver daños dentro de la estructura luego también el georradar también se está empleando mucho para ver defectos o ver cavidades dentro de su suelo el georradar es otra técnica no destructiva y hay unas técnicas muy finas por ejemplo que igual que a nosotros nos hacen una tomografía también podemos hacer una tomografía del hormigón computarizada que podemos ver lo que hay dentro del hormigón es decir podemos ver cómo están los áridos podemos ver lo mismo que nos verán nosotros cómo tenemos todo por dentro nosotros también con esta técnica que es más sofisticada y más costosa pero también se puede ver lo que hay dentro del hormigón como digo la monitoreación de estructuras es muy importante porque controlamos el deterioro en el momento que se produce esto es importante ¿por qué? para tomar medidas preventivas o sea lo que no puedo hacer es que una estructura ya cuando yo me dé cuenta de que se está corriendo ya esté muy avanzada porque entonces tendría que reparar y la reparación de un puente no podéis imaginar lo costosa que es primero porque tienes que negociar ya para cortar el tráfico de un puente por ejemplo en una atovía el negociar ya para que el tráfico no procura de aquí a la coruña tengas que cortar el tráfico durante un tiempo eso es tremendo luego el tema de poner en los puentes que son muy altos poner estructuras para poder llegar arriba es costosísimo o sea que lo que tenemos que hacer es monetizarla para no llegar a ese estado que tengamos que repararla luego también y asegurar la integridad estructural eso es muy importante entonces los sensores en realidad tienen que evolucionar porque tenemos que hacer sensores que dure tanto como el hormigón si el hormigón quiero que dure 100 años tengo que hacer un sensor que dentro no se altere eso no es fácil porque claro hay materiales que en esos medios de la cabina no aguantan hay que ver la posibilidad de reemplazarlos en el caso que no duren minimizar las interferencias ya si estamos empleando sensores inalámbricos muy pequeños eso es la evolución de los sensores y sensores para medir la velocidad de corrosión como veis aquí realmente tenemos muchos tipos nosotros vamos a ver los más importantes encargados de medir velocidad de corrosión bueno tenemos también la posibilidad de utilizar como digo sensores embebidos o cuando tenemos ya una estructura existente y quiero medir velocidad de corrosión tenemos la posibilidad de colocar un sensor en el puente con un material que le hace que se quede adherido y mirar con este sensor la velocidad de corrosión o sea lo ideal es en una estructura nueva meter los sensores ya embebidos al lado de la armadura pero cabe la posibilidad también de poner sensores en la superficie y luego los sensores también los hay que decimos activos y pasivos los pasivos es la medida de potencia de corrosión que es muy fácil pero los sensores activos son aquellos que yo necesito hacer una activación por ejemplo para mi velocidad de corrosión he dicho tengo que dar un salto de potencia o sea tengo que actuar y medir como salta la intensidad eso es un sensor activo si hago para medir la temperatura yo no necesito activar yo tengo un termopar y me da directamente la temperatura eso lo llamo pasivos más sencillos tenemos esos dos tipos de sensores tenemos por ejemplo también un sensor para ver el agua líquida este sensor de aquí lo colocamos en una cubierta en una cubierta complicada luego veremos una instalación que hemos hecho y lo colocas en diferentes niveles cuando llega el agua a este sensor da una señal rápidamente y te dice que ha llegado a ese punto de la cubierta que ha llegado el agua y cuidado que puede entrar ya dentro del edificio luego hay también medidas directas que medimos sobre la armadura o hay sensores que veremos también disponibles que hacen medidas indirectas o sea meten un sensor que mete una armadura parecida a la que tiene la estructura y sin embargo este sensor está colocado sobre la misma armadura real o sea hay esas posibilidades y luego muy importante también es hacer medidas inalámbricas fijaros como sería una estructura de un edificio donde tengo medidas convencionales necesito que todos los sensores lleguen con cables a una unidad central y ahí registrar todos los datos esto es tremendo llevar por todos los edificios cables y dólares nos complica la vida sin embargo cuando tengo el sistema ya inalámbrico pongo los sensores y estos sensores mandan la señal a una unidad central y no me ahorro todo el tema de cables y esto les encanta a la gente que tiene que llevar el mantenimiento de un edificio etcétera y se utilizan este tipo como digo de unidades microprocesadores para hacer este tipo de ensayos y luego también ya decir rápidamente que cuando ponemos en un puente que no hay corriente eléctrica tengo que pensar que tengo que alimentar el sistema de los sensores y el almacenamiento de los datos entonces ahí tengo el sistema tradicional es el fotovoltaico con un panel al sur si tengo sol y tal pero el problema que tiene es que ahí hay vandalismo y como tengo que colocar mirando al sol no lo puedo esconder pues realmente hay veces que desaparece lo mismo que está desapareciendo un material de cobre esto desaparece pero vamos a la noche o mañana sí, sí, es así lamentablemente entonces está trabajando también en materiales friccioeléctricos que transforman las deformaciones en corriente cuando pasan los camiones por un puente ese movimiento de vibración lo aprovecho para transformarlo en intensidad y alimentar al sensor o la energía térmica el efecto pélptico también puedo coger la diferencia de temperatura entre dos partes puedo provocar un salto de temperatura y convertir en un salto de intensidad y puedo hacer que también alimente es como se está trabajando y ya muy rápidamente porque se nos está echando el tiempo encima decir que las medidas de protección que tenemos de la armadura hay medidas que trabajan sobre la armadura directamente y otras que trabajan sobre el hormigón las que trabajan sobre la armadura tenemos por ejemplo las armaduras galvanizadas sabemos que las señales de tráfico que están todas galvanizadas están dando buen resultado o sea normalmente no las vemos corroídas ¿por qué? porque el galvanizado en condiciones atmosféricas funciona muy bien pero el galvanizado que cuando lo ponemos en el hormigón ya no es lo mismo porque en el hormigón tenemos un pH alcalino y el zinc y el pH alcalino no se llevan bien se ataca y entonces ahí hay que tener en cuenta una serie de condiciones para saber cómo utilizarlos no es tan sencillo luego tenemos pero funciona sabiendo lo hacer puede funcionar bien y de hecho ya se está haciendo por ejemplo en estructuras de puertos marítimas se están poniendo armaduras galvanizadas por ejemplo en la parte del Levante es en Valencia y por ahí se están haciendo ya este tipo de estructuras y van bien y luego también tenemos armaduras inoxidables inoxidables tenemos muchos tipos de inoxidables pero en función del tipo de inoxidables podemos hacer que una estructura no se corroa pero claro también está el tema del precio la gente se asusta cuando dice bueno voy a sustituir la armadura de acero al carbono que es el material más barato que hay de acero es un material al carbono sencillito le meto un acero inoxidable o molireno o un duplex la gente ve que se le sube el coste una barbaridad y no se asusta pero claro lo que no piensa él es lo que se ahorra en el ciclo de vida es que eso es lo que nos cuesta pensar en eso es que te vas a ahorrar mucho en el ciclo de vida ¿por qué? porque al tener acero inoxidable el mantenimiento baja al mínimo la estructura va a durar etcétera todo eso lo tienes que cuantificar y entonces yo creo que hoy en día una carrera profesional sería muy interesante de gente que sea experto en calcular ciclo de vida porque si tuviésemos gente que calcula bien los ciclos de vida estos sistemas ya estarían puestos en marcha porque sabrían demostrar que es rentable pero es que hasta ahora nos cuesta mucho demostrar que una estructura de acero inoxidable por ejemplo pueda ser rentable en un ambiente muy agresivo es así de claro luego el otro tema que tenemos es la protección catódica que os dije que era llevar el acero a la zona de inmunidad esto necesita estar permanentemente colocado una fuente de corriente que hace que el acero vaya a la zona de inmunidad luego está también la utilización de resinas epoxi o sea pintas la armadura con resina epoxi entonces a mí por ejemplo el tema de la resina epoxi y la galvanizada si me preguntas una por otra yo diría que a mí la pintura epoxi me produce miedo ¿por qué? porque la pintura epoxi si yo dejo un poro dejo un poro en ese poro voy a tener una picadura y sin embargo si en una galvanizada yo la rayo o dejo un poro no hay esa picadura porque el material es un anodo de sacrificio el fin se va a corroer aunque esté el hierro al aire el hierro no se va a corroer porque mientras haya fin alrededor es el fin en el que se sacrifica se llama ánodo de sacrificio y entonces en ese sentido un defecto en una estructura galvanizada no es tan grave como una de epoxi por eso se emplearon en Estados Unidos de fin a epoxi y luego con el tiempo se dieron cuenta de que en algunos casos era catastrófico y es porque ¿cómo aseguras que no hay un poro en esa pintura que se te haya escapado? y luego tenemos también materiales que actúan sobre el hormigón en este caso tenemos los inhibidores de corrosión añadimos inhibidores de corrosión de forma que esto es pasiva en la armadura y los inhibidores de corrosión los hay de dos tipos los que añado en el agua de amasado cojo el inhibidor lo añado en el agua de amasado y formo el hormigón ya homogéneo pero también cuando tengo una estructura ya existente puedo utilizar un inhibidor de corrosión que con una brocha lo doy en la superficie y ese hormigón que es volátil perdón ese inhibidor que es volátil va migrando hacia la armadura y cuando llega la armadura la protege es el otro tipo y luego también tenemos todo el mundo de pinturas y revestimientos hay pinturas y revestimientos que se dan sobre el hormigón que evita que entre los agresivos pero cuidado con esto porque realmente yo lo que no puedo hacer en determinados casos es emplear una pintura muy aislante al agua en un edificio por ejemplo como estamos ahora aquí si yo pinto las paredes por fuera un edificio con un material totalmente impermeable el vapor que nosotros estamos generando aquí o en un cuarto baño o en una cocina este vapor en realidad puede ir difundiendo y cuando llega a la pantalla no le deja salir entonces normalmente cuando se habla de revestimiento se habla por ejemplo de pinturas anticarbonotación que son unas pinturas que tú las das y dejan salir el agua pero impiden que entre el CO2 que es el que nos preocupa o sea que no vale cualquier recorrimiento de pinto el hormigón con una pintura y ya he solucionado el problema no es así tan fácil hay que conocer bien el tema bueno tenía preparado pero el tiempo se nos va acabando de todas formas esta presentación si hay algún interesado en ella se la puedo pasar tenía pensado un poco hablar de cómo es el galvanizado pero una de las cosas que sí me quiero detener es en el tema de costes que es lo que nos preguntan todo el mundo bueno ¿qué es el tema del coste? fijaros por ejemplo en la galvanización el hecho de galvanizar una armadura sabemos que incrementa el precio en un 30 o un 50% el precio de la armadura pero hay que tener en cuenta que el coste de la armadura representa el 25% del coste de la estructura entonces y además el coste de la estructura es el 30% del coste total de la edificación entonces el hecho de que aumenta un 30 o 50% en realidad sobre el total el sobrecoste es de un 2 o un 3% eso es lo que hay que tener en cuenta eso es con el valor que tienes que empezar a calcular el ciclo de vida de la estructura no nos engañemos es que vale un 50% más esto es inviable no es que no es así algunos ejemplos de estructuras galvanizadas la protección catódica como ya lo he explicado que vale la inmunidad por ejemplo en protección catódica o en técnicas electroquímicas porque hay la protección catódica pero también las técnicas electroquímicas tenemos unas técnicas que son de reparación electroquímicas que es que los cloduros los puedo sacar de la armadura los cloduros que ya han llegado a la armadura yo poniendo un campo eléctrico puedo hacer que esos cloduros vayan hacia afuera y también puedo hacer que una estructura que está ya carbonatada en el centro la puedo alcalinizar con medidas como digo técnicas electroquímicas bueno pues para ver un poquito los precios también aquí son unos datos orientativos una protección catódica podía costar del orden de 200 a 300 euros por metro cuadrado una extracción de cloduros 150 euros por metro cuadrado una realcalinización 100 euros por metro cuadrado ¿y qué es lo que he puesto en una reparación convencional? pues tenemos un margen de entre 50 una cosa sencillita hasta 500 euros por metro cuadrado o sea que claro cuando veo estas estructuras complicadas de reparar es cuando estas técnicas sí que son rentables eso es lo que hay que ver eso es lo que hay que analizar bueno hay aquí unos datos también por ejemplo en el tema del coste del acero inoxidable tenemos que en función de la calidad del acero inoxidable el coste hemos puesto el acero al carbón es 1 podemos llegar que un acero duple que es el que mejor se comportaría frente a un medio agresivo sería 10 veces más caro pero también es cierto que el acero inoxidable cuando yo lo estoy pensando en una estructura no lo voy a colocar en toda la estructura lo voy a colocar en las partes críticas de la estructura en un porcentaje relativamente pequeño en los puntos más sensibles de la estructura donde me interese que aquello no falle estructuralmente es a donde voy a colocar en el acero inoxidable no en toda la estructura eso también hay que tenerlo y coste de vida luego inhibidores los recubrimientos que hemos hablado y ya para terminar casos prácticos pues por ejemplo nosotros tenemos monitorizados el centro donde almacenamos los residuos de baja y media actividad en el cabril los tenemos sensualizados de forma que nosotros miramos y vemos exactamente cómo van desde aquí desde nuestro ordenador vamos viendo cómo van cómo varía la temperatura cómo varía la resistividad cómo varía la velocidad de corrosión que está baja como veis aquí y lo podemos hacer un seguimiento esto es muy interesante tenemos por ejemplo también el puerto de la Coruña estamos sensualizándolo en estos tableros estamos metiendo sensores de forma que nosotros podemos saber en tiempo real qué es lo que está pasando en la Coruña tenemos también otro puente en el Guadalquivir monetizado y esto es lo que decía por ejemplo en el Museo del Prado en el Museo del Prado tuvieron un problema de que entró agua y casi le cae a las meninas fijaros si le cae el agua a las meninas en la que se arma entonces realmente hubo una reparación y en esa reparación pudo actuar el Instituto de Arrotoloja poniendo sensores en la cubierta que repararon de forma que nosotros al colocar sensores en los diferentes puntos de la cubierta que tiene muchas capas como veis ahí de seguridad podemos estos tipos de sensores que hemos colocado podemos saber si la estructura hay un momento de peligro y avisar antes de que tengamos una catastrofe también hemos hecho una reparación del hipólogo de la zarzuela que es una obra de Eduardo Toroja y con poca intervención se ha conseguido poner sensores y funcionar muy bien este tipo de sensores y yo como consideración final digo esta frase que el conocimiento de las prestaciones del hormigón frente a la durabilidad es lo que garantiza que la vida útil estimada de las estructuras sea así y aquí pongo un ejemplo de estructuras que han fallado porque no se ha conocido bien el material porque no se ha diseñado bien etcétera y pongo aquí una estructura como es el el mercado de Algeciras que está vigente una obra de Eduardo Toroja que está perfectamente funcionada hemos hecho una reparación sencilla en la zona que estaba más cerca del mar y sigue funcionando perfectamente si vais a Algeciras podéis ver cómo funciona y comprar allí verduras o lo que queráis y ya va a terminar agradecer la atención y vamos ahora a pasar porque vamos a hacer como he dicho tres grupos hay dos monitores por cada grupo y lo que vamos a hacer en los grupos os vais a fijar que vamos a ir rotando de un grupo a otro en función en dirección de las agujas del reloj para no hacernos un lío o sea que los que están en el laboratorio van a pasar a medir medidas en sitio a lo que llamamos la caracola y vamos a ir pasando así y todos vais a ver los tres talleres entonces lo que vamos a hacer es hacer los tres grupos y lo que había pensado es que los del IES López de Vega hagan dos grupos y el resto de gente que viene y lo que vamos a hacer Gracias.